Cuando yo sentí en la cama, tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Voy a enloquecer ¡Arriba! ¡Cumbia! ¡Con la palma a la palma! ¡Gracias! ¡No! ¡Un mundo me enoja! ¡Para que te acuerdes! ¡La palma, con la palma arriba! ¡Alma, palma! ¡Also! ¡Arriba! ¡Un viejo! Pasan las, todos los días que no sé nada de ti ¿Cómo, cómo? Pensando en ti, mi afición no me duele, ya no sé qué hacer ¡Sí, sí! Y las noches son largas y fieles de que te perdí ¡Cómo! Quiero que vuelvas ¿Y qué? Quédate aquí Amaneció llorando, yo sentí en la cama ¡Ahí va! Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer ¡Cómo, cómo! Voy a enloquecer Amaneció llorando, yo sentí en la cama ¡Ahí va! Y tu amor salió por la ventana ¡Limpia! Te extraño tanto, no sé qué hacer Voy a enloquecer Voy a enloquecer ¡Arriba! ¡Arriba! Esto es Rampampam Para todos Sonando Arte Global Internacional ¿Cómo es? Sí, sí Porque ella quiere Rampampam ¡Ahí va, dale! Porque la noche ya le llama La mano está ahí ¡Dale, dale, dale! Porque ella quiere Rampampampam ¡Bum, bum! Sí, sí ¡Cumbia! ¡Ahí va! Sí, arriba, arriba, arriba ¡Ahí va! ¡Cumbia! RZ Dance ¡Dale, dale, dale! ¡Malitos ahí, dale, dale! ¿Cómo es? Para ti vieja Para ti viejo Para ti casa Ella era tranquila Y temprano dormía La reina de la casa Muy bien atendida Ahora me llama Está separada No puede evitarlo De estar en mi cama Porque ella quiere Rampampam ¡Cumbia! Se regala Quiere Rampampam ¡Pum, pum, pum! Ella está sonjera Y no le importa ¡Ahí va! No le importa ¡Cumbia! Porque ella quiere Rampampam Se regala Quiere Rampampam ¡Pum, pum, pum! Está sonjera Y no le importa ¡Vamos, vamos! No le importa ¡Cumbia! ¡Dale, dale, dale! ¡Pasión! ¡Ay! ¡Arriba, Che! ¡Jum! ¡Pasión! ¡Esta noche En hacia la drogue ¡Rompiendo, rompiendo! ¡Sí, sigue! ¡Cumbia, cumbia! Desde que está sola Se siente mejor Se pone más linda Para entrar en alto Y llega la noche Me suena el celular Pero para verme Me tiene que esperar Se ve bien Se ve bien que cuando quise Tuve que esperar Se ve bien que siempre Puse todo de mi parte ¡Dale, dale! Yo paso al costado Para no arriesgarme ¡Sí, sí! Y ahora sos vos La que venís a buscarme Porque ella quiere Rampampam Se regala Que de Rampampam Ella está soltando No le importa 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos, pasión! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Esa!